¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal. El día de hoy estamos en Roblox en Nava Warfare. Entonces, pues es un juego que se trata de guerritas de barquitos, ¿no? Bueno, no de barquitos, pero de guerritas de Japón contra Estados Unidos. Entonces, pues, está bien. Estamos en una colaboración con Pato64, Pato Salvaje. Les llevo su canal en la descripción, por si lo quieren ver. Contenido educativo. Contenido educativo. Guerritas en un jueguito de Legos. A ver, arranca. Vamos a atacar a los... ¿Esa isla de ahí? ¿De quién es? ¿Es de ellos o de nosotros? Me voy a... Me aviento. Aguantate, aguantate. ¡Pum! Ojo, ahí estamos tomando... Estamos tomando la... El coso. ¡Ay, me mataron! ¡Ay, nos bombardean! ¡Nos bombardean! ¡Ah, ya está Japón! ¡Ah, ya vi! Es el... El barco que nos está... ¡Oh, me ayudaron, mi amigo! ¡Eres Japón! No sé si le esté haciendo un daño al barco con el rifle. Sospecho que no. Ah, bien, ya. Lo hundieron. Tenemos que defender la isla, entonces... Cuidado, mira. ¿Hay un avión japonés? Cuidado, porque hay un barco japonés. ¿Le disparo? ¡Ay, no! Están ahí ya los japoneses. ¿Qué onda? ¿Maniobras tácticas? Top maniobras que rompieron el universo. ¡Bien! Ahí está, ahí estamos. Cuidado, que hay otro revés en japonés. Lo vamos a derribar. Muy bien. Bueno, bueno. Ahí está el japonés. Ahí está, lo maté, lo maté. One eternity later. Adales, segundo intento de bombardear Japón. Ya están atacando el puerto, ¿eh? Ve al puerto de Japón. Mira, ya tienen una isla. Un barco japonés, hay que atacarlo. ¡Ah, hice los que spawnea! Cuidado, cuidado, un avión. ¡Mátalo! Me pude matar a un japonés nomás. Justo me destruyeron el misil. ¡No! Nos ganaron. ¡Qué triste! Bueno, hasta acá el video de hoy. Así que bueno, adiós. No, 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 no. ¡Gracias!